¡Bienvenidos a ETHNOWS! La leyenda del árbol del vampiro es de las leyendas más populares de Guadalajara. ¿La conoces? Esta historia comienza en el siglo XIX cuando un europeo misterioso llega a la ciudad. No era el primer extranjero, pero su apariencia era siniestra. Siempre vestía de negro, era poco sociable y jamás se le veía en los bailes. Poco después de su llegada empezaron a encontrarse animales muertos en las calles. En un principio pensaron que era por una enfermedad, pero al revisar los cuerpos se dieron cuenta que no tenían ni una gota de sangre. Pasaron los meses y la situación empeoró, debido a que ahora se encontraban personas muertas. ¿Puedes creerlo? Al igual que los animales, las personas morían en extrañas condiciones. Se vivía con mucho miedo. Ya nadie quería salir por la noche. Hasta que hartos de vivir así, decidieron atrapar al asesino. Un grupo de valientes se reunieron a recorrer la ciudad. Cuando escucharon un grito desgarrador. Corrieron a este lugar y se encontraron con el extraño europeo, atacando a un hombre. Al verse descubierto, huyó. El grupo realizó una ardua investigación y descubrieron que trataban con un vampiro. La única manera de eliminarlo era atacándolo con una estaca en el corazón. Al día siguiente, en su casa, le clavaron la estaca en el corazón y lo enterraron en el panteón de Belén. Sorprendentemente, los pobladores se percataron de que la estaca había nacido un árbol. Cuenta la leyenda que cuando se caiga el árbol o se rompa por completo la piedra, el vampiro saldrá de su tumba para cobrar venganza. Ahora que conoces esta leyenda, cuéntanos ¿Crees que de verdad era un vampiro? ¿Lo liberarías para averiguarlo? ¿Te gustó el video? Dale like y comparte. Si tienes otra leyenda de la que te gustaría saber, déjalo en los comentarios. Suscríbete para seguir subiendo más contenido. ¡Nos vemos!